Un lindo y hermoso martes, muchas pero muchas bendiciones. En realidad que estamos despertando mucho acerca de lo que la Palabra de Dios nos está hablando, tanto de la muerte como el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero hoy, ya que vimos más o menos, vamos a decir no en su totalidad, porque nos quedan muchos puntos muertos, pero la verdad es de que Cristo murió por nosotros. Por eso vamos a leer hoy y vamos a aprender esa palabra, consumado es. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando se dijeron esas palabras? Bueno, hoy nuevamente nuestro Pastor José Boro está aquí para llevarnos en este hermoso estudio, consumado es. Muchas gracias, Pastor, muchas gracias. Y qué lindo que estamos estudiando este mensaje tan extraordinario. Hablar de la muerte, hablar de todo lo que Cristo pasó es una delicia, porque sabemos que Él nos ha de dar la vida eterna y nos contará cada paso, esos espacios vacíos que hay que nosotros no entendemos, ni se escribió nada acerca de eso. Cristo y sus ángeles nos lo dirán en la eternidad. Vamos a orar antes de entrar en el estudio. Pastor, adelante. Oremos. Señor y amante padre, gracias por tus lindas bondades. Gracias, Señor, por tu regalo de cada día de oportunidad. Hoy martes, Señor, nuevamente nos has dado la vida para poder, Señor, entender y comprender el amor que tú tienes por el mundo. El sacrificio tan grande, Señor, que se hizo para redimirnos del pecado. Oh Padre, agradecemos cuando vemos en realidad, aún la naturaleza habla de tu amor y de tu pasión por tus hijos. Oh Padre, te pedimos que en este momento te quedes con nosotros y seas así también con aquellos que nos ven a través de este canal y nos escuchan a través de las redes sociales. Amén. Oh Padre, permítenos estudiar estas palabras que fueron declaradas en esa cruz del Calvario. Que consumado es. ¿Qué pasó? Oh Padre, pedimos de tu Espíritu Santo y sea tu nombre exaltado hasta lo sumo por aquellos, Padre, que amamos esta obra tuya. Te pedimos, Padre, estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor. Gracias, hermanos y amigos. Qué lindo. Podríamos, por favor, poner en pantalla Mateo 27, 42. Ese es un texto que me llena y quiero leerlo con ustedes. Por eso quiero que aparezca en pantalla. Mateo 27, 42 nos dice, Mateo 27, 42. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Ese es un texto que de burla que hace Satanás estando Cristo en la cruz del Calvario. Porque él hizo todo lo posible porque Jesús bajara, que Jesús no llegara a la cruz, porque él sabía lo que le esperaba. Satanás sabía lo que le esperaba si Cristo llegaba a la cruz perdonando a la humanidad, incluso perdonando a sus propios verdugos. Y después de ese texto, más adelante, Cristo dice, consumado es, que es el título de hoy. Y saben qué, mis queridos, y lo que decía el pastor ayer, me recuerda, ese consumado es, me recuerda, que la muerte de Cristo era inminente. O sea, era, era sí o sí. O sea, te muere o te mato, pero te tienes que eliminar, te tienes que morir. Eso es lo que significa esa palabra, inminente. Satanás había hecho el trato, que tenía que matarlo. Y que Cristo tenía que derramar su sangre. O sea, que la vida de Cristo tenía que ser derramada en la tierra, podemos decir. Pero, lo que no sabía él también es que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, también iba a pasar y hacer vida juntamente con el hombre. Y no solo eso, sino que si Cristo resucitaba, que de paso resucitó, también sus descendientes, los que crean en él, le iba a pasar lo mismo. Satanás creyó a toda costa que esto, creyó, él quería que no pasara. Puso todas las herramientas. Pero cuando Cristo dijo, consumado es, ¿saben qué significan esas palabras? He cumplido el trato que hicimos. Ahora, todo es mío. Por eso es que él dice que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque realmente, ya Satanás perdió. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, él dijo varias cosas. Y cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba dándole un golpe a Satanás en el bajo vientre, podríamos decir. ¿Por qué? Porque estaba perdonando la humanidad, incluso a los que le hicieron daño. Ahora, ¿cuánto más perdonaría a los que se allegan a él? Solamente por lo que nosotros estamos diciendo, por lo que pasó en la cruz del Calvario. Así que él nos amó a todos, nos limpió a todos. Y cuando él dice, consumado es, está diciendo mucho, mucho. Ese consumado es, Cristo dio a entender que no solo en su agonía había llegado a su fin, sino que especialmente había ganado el conflicto cósmico. El conflicto que Satanás estaba arrastrando desde el cielo, que removió a los ángeles del cielo, fue a otros mundos y los removió, pero no los pudo tumbar, no los pudo eliminar, no pudo ser líder de ellos. Pero sí, el conflicto llega a la pareja. A esa pareja que Dios hizo a su imagen. Que Dios se tomó el tiempo en hacerlo. Y que era la máxima identificación de que existe un Dios todopoderoso. De que hay un Dios verdadero, un Dios que es así. Un Dios que piensa. Un Dios que acciona. Un Dios que recrea. Un Dios que... Ese ser humano era el que Satanás quería destruir para hacerse rey de ello. ¿Por qué no tumbó a los animales? Los animales no razonan. No tienen el raciocinio que nosotros tenemos. No fueron hechos a la imagen de Dios. Aunque fueron algunos animales hechos. El día... El día sexto. El día que Dios crea al hombre. También el hombre fue creado. Pero a semejanza de Dios. Y todo lo que se asemeja a Dios. Es lo que Satanás... Quería y quiere derribar. Por eso es que hace una guerra con la iglesia. Por eso es que ha hecho un desastre con todas las religiones. Ha hecho un desastre. Con todo lo que proclaman el nombre de Dios. Ha hecho un desastre. Escándalos por aquí. Escándalos por allá. Escándalos... Y las iglesias han... Han bajado la credibilidad por los escándalos que Satanás provoca dentro de ellas. ¿Por qué? Porque lo que quiere es destruir esa... Esa semejanza que Dios hizo en el hombre. Entonces... Cuando Cristo dice... Consumado es... ¡Ah! Satanás quedó totalmente derrotado. Él sabía que no podía hacer más. ¿Saben qué? Que cuando... Jesús lo llevan a la tumba. Y lo ponen allí. Satanás quiso hacer más todavía. Quiso trabajar más. Y poner una guardia de hombres allí. Bien armados. Para que Cristo no resucitase. Y el plan de Dios fue tan perfecto. Que aún los hombres... Los guardias más poderosos que estaban en la tumba. Cuando ese ángel vino y dijo... Sal, hijo de Dios. Tu padre te llama. Esos hombres... Quedaron... Como muertos. Como muertos. La luz celestial llegó allí. Y al quedar ellos como muertos... Dios siempre tiene misericordia. Y los levantó de nuevo. ¿Para qué? Para que vean el poder que hay... En Cristo Jesús. Y ese poder todavía se manifiesta en nuestras vidas. Y ese poder está dispuesto a esperar un poco más... Para que tú te allegues a ese pueblo. No te quedes con el grupo de los perdedores. Acepta a Cristo. Y tú verás... Que tendrás vida... Como Cristo también... Tiene vida. Consumado es... Que el conflicto... Terminó. La guerra... Está ganada. Todo está ganado... Por Cristo. Así que únete a Cristo. Y tú verás... Que serás también... De los vencedores... En contra de Satanás. Pastor Romero. Gracias, Pastor. En realidad... Esas palabras... Sellaron. Sí. El conflicto... Así es. Entre Cristo y Satanás. Así es. Satanás... Esperaba... No que Cristo muriera. Sino esperaba... Que Cristo no muriera... Exacto. Y que Cristo buscara su propia salvación. Miren... A mí me fascina... Las lecturas que tiene la lección. Hay dos lecturas. Una de deseado de toda la gente. Y otra de un tal Mateo. Este libro dice... ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? ¿Podría? Nosotros sabemos que sí. Pero dice también... Si hubiese podido... Pero no quiso hacerlo. Ya. O sea... Sí pudo haberlo hecho... Pero no lo hizo. Su amor... Incondicional... Por toda la humanidad... Incluyendo a los burladores... No les permitió rendirse... En realidad... Los escarnecedores... Los escarnecedores... Estaban... Entre aquellos... Por quienes él moría... Para salvarse... Vean... Hasta por ellos... Cristo estaba muriendo... Por eso los perdonó en la cruz... Por eso los perdonó... Por eso dijo... Padre... Perdónale... Correcto... Porque no saben lo que hacen... Correcto... O sea... Todavía... Iban a tener la oportunidad... De reconocer... Aquel hombre que estaba en la cruz... Como el Mesías prometido... Y como el Rey de Reyes... Y Señor de Señores... Y fíjese pastor... Que en ese espacio... Desde Adán... Hasta ahí... Hasta la cruz... Los perdonó a todos... Así es... Porque a sí mismo... Satanás también engañó... A Eva... Y él lo perdonó... Porque no sabía lo que hacía... Exacto... Así es... Ahora... Miren como sigue diciendo... Este libro... Dice... Y no podía bajar de la cruz... Y salvarse a sí mismo... Porque no eran los clavos... Los que los sujetaban... Sino su voluntad para salvarlos... O sea... Se mantuvo ahí... Los clavos no lo detenían... Así es... En realidad... Los clavos no... Eran para él... Ningún obstáculo... Para mantenerlo... Estático ahí... No... Era el amor de aquellos... Que él veía... Aún... Nos vio a nosotros... Desde ese momento... Vio... Que en realidad... En sus manos... Estaba... La salvación... De cada ser humano... Así es... Por eso no descendió... Aquellas palabras... Que baje... Que baje... Eran las palabras de su enemigo... Así es... Retándolo... A que usara su poder... Por eso la sierva del Señor dice... Al exclamar desde la cruz... Consumado es... Según lo reescrita... El libro de Juan... 19-30... Cristo... Dio a entender... No sólo que su agonía... Había llegado a su fin... Sino... Especialmente... Que había ganado... El gran conflicto histórico... Vean... O sea... Él anuncia... Y lo anuncia... Para sus ángeles... Para su padre... Consumado es... O sea... Cumplí... Hasta aquí... Era... Mi meta... Así es... Y he cumplido... Ahora... Qué lindo, ¿no? Esa historia... Cósmica contra Satanás... Y sus fuerzas del mal... Todo el cielo... Se asoció al triunfo del Salvador... Satanás estaba derrotado... Amén... Y sabía... Que había perdido... Su reino... Así es... El enemigo era así... Tembló... Así es... Y sigue temblando... Así es... Y está... Realmente... Aterrorizado... Porque sabe... Que ya no hay oportunidad... Ni para él... Ni sus seguidores... Así es... Ni sus ángeles... Que se arrastró... Acá... A la tierra... Así es... Oh, mis hermanos... No te dejes arrastrar... Por los engaños... Realmente... Revisa la verdad... Escudriña la palabra de Dios... Y que el enemigo del cielo... No te engañe... Así es... Así es... Mira... Esta otra cita... Que nos da... En realidad... La sierva del Señor... Primeros escritos... Página... 177... Ella dice... Los ángeles... Hablando de ese momento... Habían presenciado la agonía de su amado jefe... Hasta que ya no pudieron soportar aquel espectáculo... Y se velaron el rostro por no ver la escena... Sí... El sol... No cuso contemplar el terrible cuadro... Jesús clamó en alta voz... Una voz que hizo estremecer de terror... El corazón de sus verdigos... Y dijo... Consumado es... Entonces... El velo del templo se desgarró... De arriba a abajo... La tierra tembló... Y se hindiaron las peñas... Densas tinieblas cubrieron la faz de la tierra... Al morir Jesús... Pareció desvanecerse la última esperanza... De los discípulos... Se estaba yendo... Porque ellos esperaban otra cosa... Muchos de ellos... Presenciaron la escena de su pasión y muerte... Y llenóse el cáliz de su tristeza... Si ellos hubieran preguntado... Si ellos hubieran entendido... Realmente... La gran necesidad para el mundo entero... De la muerte del Hijo de Dios... La importancia que tiene hoy en día... Aún hasta para nuestras vidas... Para nuestras esperanzas... Para poder alcanzar... Lo que deseamos... Nunca morir... Sino vivir eternamente... Esa es la promesa... Por eso el Hijo de Dios... Murió... Para que nosotros... No muramos... Así es... Y ahora... Dice ella... Satanás... No se regocijó... Entonces... Como antes... Cuando... Oyó esas palabras... Había esperado desbaratar... El plan de salvación... Pero sus fundamentos... Llegaban demasiado hondo... Y ahora... Por la muerte de Cristo... Reconoció... Que él habría de morir... Finalmente... Y que su reino... Sería dado a Jesús... Así es... Tuvo Satanás... Consulta con sus ángeles... Nada había logrado... Contra el Hijo de Dios... Y era necesario... Redoblar los esfuerzos... Y volverse... Con todo su poder... Y astucia... Contra sus discípulos... Digo... No pude con este... Pero con los de él... Voy a buscar la manera de acabarlos... De destruirlos... Y de infundirles... Pensamientos y doctrinas falsas... Para que crean a la mentira... Y desechen la verdad... ¿De qué lado estás mi hermano? ¿Dónde estás tú? ¿Qué sigues? ¿Qué doctrina llevas? ¿Qué te enseñan? ¿O qué te enseña la palabra de Dios? Termino con este párrafo... De la sierva del Señor... En el libro... Que lleva... Por nombre... Testimonios para la Iglesia... Tomo 4... Página... 363... Moisés... Hablando de Moisés... Y Aarón... Debían morir sin entrar en Canaán... Sujetos... Al mismo castigo que cayó sobre aquellos... Que se encontraban en una posición... Más baja... Se inclinaron sumisos... Aunque con el corazón presa... De una angustia indecible... Sin embargo... Su amor por Dios... Y su confianza en Él... Se mantuvieron inquebrantables... Así es... Su ejemplo... Es una lección que muchos... Leen por encima... Sin sacar ninguna enseñanza de ella... El pecado... No parece pecaminoso... La propia exaltación... No les parece... Aún grave... Miren... En verdad... Que debieron morir... Pero sabes... La gracia de Cristo... Es la que nos cubre... Amén... Y lo único que hay que reconocer... Mi hermano... Mi hermana... Es que en realidad... Somos pecadores... Así es... Y necesitamos... De un Salvador... Así es... De aquel que venció la muerte... De aquel que vive... Y está a la diestra del Padre... Así es... Esa fe... Y esa confianza... Es la que nos va a llevar... A creer a Dios... Y no... A las mentiras... De esto, mi amigo... Así es... Que tengas un feliz martes... Y muchas... Pero muchas... Bendiciones... Hasta mañana... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!